Nos encontramos hoy con el profesor Raúl Fornés Betancourt, él es un filósofo cubano radicado durante muchos años en Alemania y ha sido invitado a Colombia al primer coloquio internacional de saberes múltiples, ciencias sociales y políticas. Profesor, bienvenido a Colombia. También nos acompaña el profesor Leonardo Tobar González, de la Sociedad Colombiana de Filosofía y profesor de la Universidad de Santo Tomás. Les habla Damián Pachón. Profesor, ¿cuál cree usted que es la importancia de este tipo de eventos, la importancia teórico-práctica de este evento al cual se va a invitar esta semana a la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación, por tener esta conversación. Yo creo que la importancia de estos encuentros internacionales está en la posibilidad de compartir experiencias teóricas y prácticas contextualizadas en diferentes ámbitos culturales y en diferentes ámbitos sociales y políticos. Creo que podemos decir que esa importancia se concretiza en la posibilidad de discutir cara a cara, no solamente de una manera virtual o a través de internet, etc., sino de un cara a cara, viendo el rostro del otro, las diferentes posiciones que se pueden tener, cómo la multiplicidad cognitiva de la humanidad se expresa, cómo la multiplicidad práctica, teórico-práctica, de la convivencia humana se expresa en modales, en maneras de decir, todo eso es una riqueza para un proceso cognitivo. No solamente el intercambio de ideas en abstracto, sino también el intercambio de ver cómo esas ideas se presentan. Lo importante está en ver qué posibilidades tenemos de comprensión mutua, qué nos une, qué nos separa, y si realmente tenemos nosotros cuestiones que son cuestiones de todos y de todas. Usted que lleva tantos años viviendo en Alemania, ¿cómo ve la apertura en Alemania de los académicos, de los jóvenes, de los movimientos sociales, hacia los saberes periféricos, los saberes de otras sociedades? ¿Cómo ve ese proceso allá? Sí, yo, primero, yo estoy muy agradecido a Europa por la formación que recibió. Yo me he formado completamente en Europa. Puedo decir que conozco la cultura europea, lo digo sin ninguna pretensión de soberbia, yo creo que he entrado en esa cultura, que he tenido la oportunidad, lo cual me parece a mí que ha sido un privilegio y un regalo, de conocer distintas culturas europeas, empezando por España, Portugal, Italia, Francia, Suiza, Alemania, incluso países que, cuando nosotros decimos Europa, no creemos que son Europa, como Rusia, Checolovakia, o la antigua Checolovakia, todas, yo he tenido la oportunidad, más he tenido también la oportunidad de conocer grandes maestros europeos, haberlos tenido como profesores, pero también de conocer y tratar personalmente que han cuajado entrevistas para nuestra revista, Concordia, por ejemplo, con Jean-Paul Sartre, con Michel Foucault, con Lévidas, etc. Digo eso para que se vea que mi crítica a Europa no es una crítica a Europa en su totalidad, de que yo diferencio mucho. Hay una Europa hegemónica que sí, y eso es lo que yo hablo de la arrogancia, de la cultura europea me refiero a la arrogancia de esa cultura hegemónica que se creó hoy dueña de un saber y del único saber que sirve en este mundo, que ese es el punto. No solamente poseer un saber, sino poseer el saber que realmente hoy día está influyendo en la configuración del mundo, digamos, tecnológicamente, etc. Bien, yendo directamente a la pregunta, la apertura. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia entre un país y otro. Has preguntado concretamente por Alemania, yo creo que Alemania es más abierta de lo que muchas veces se percibe en el exterior. Alemania, por ejemplo, es el país europeo que a pesar de la frontera de la lengua, mejor se conoce la teología de la liberación latinoamericana, desde el principio. Desde el principio. Grandes teólogos alemanes incluso han aprendido español para poder leer las obras de Gustavo Gutiérrez, de Leonardo Boff, en español o en portugués. Eso indica que hubo, estoy hablando no de teólogos secundarios, sino de grandes teólogos, como Jean-Baptiste Metz, el fundador de la teología política, o Jürgen Molman, por la parte evangélica, el fundador de la teología de la esperanza. Entonces, esa apertura fue increíble en los años, ya desde los años 80, al principio, a finales de los 70. Y eso ha continuado. También la literatura, otro de los puntos, la recepción de la literatura latinoamericana. El de la filosofía ha sido menos, pero también, también ha habido la recepción de la filosofía latinoamericana. Eso coincidió con el gran interés de la sociedad alemana, claro, también por razones políticas, no de razones económicas, pero también políticas y sociales, por el continente latinoamericano. Entonces, hubo un gran momento de apertura, se fundaron muchísimos institutos de estudios latinoamericanos, en casi todas las universidades alemanas, hasta hoy, se mantienen institutos de estudios latinoamericanos, donde no solamente se da literatura, sino geografía, política, sociología, grandes intérpretes de la coyuntura latinoamericana, hoy día, son nombres alemanes, y hay gente dedicada a la investigación. Hay una asociación, el ATLAF, asociación alemana de investigación latinoamericana, donde hay más de 230 miembros de todas las disciplinas. Eso yo creo que cambió un poco a partir del giro que da Europa, y concretamente Centro Europa, con la caída del muro. En 1989, 1990, 1991, el interés de Europa se reestructura, se reestructura, y van a pasar países que no estaban en el programa europeo, centro europeo, van a pasar al foco de atención. Por ejemplo, Polonia, la Alemania, concretamente la otra Alemania, entonces hay todo un vuelco, primero de dinero, de inversión de capital, hacia el bloque, el antiguo bloque oriental. Eso lleva a nivel académico, a la fundación y apertura de muchos institutos, de estudios de Europa del Este, con lo cual, ya, y como le queda más cerca, etc., se ponen muchas razones. a partir de los 90, de los 90 puede haber un bajo, pero luego vuelve, por el desafío de la migración, yo creo que, en ese sentido, yo creo que hay, hay una apertura, y muchos jóvenes, justamente, señalabas también los jóvenes, hay una apertura, a esta alteridad, a esta alteridad, por decirlo de una manera. profesor Forner es referente del movimiento de filosofía intercultural, que llama una apertura a las diferentes expresiones filosóficas que han surgido de diferentes culturas, y en ese contexto ha hablado, y en ese contexto ha hablado, así como el profesor también preguntaba, de la arrogancia de cierta Europa, de la arrogancia de la filosofía, y en ese sentido ha propuesto, dentro de la apertura, el diálogo de Isabeles, una desfilosofar, la filosofía. ¿Uno podría comentar sobre qué implica esta desfilosofización de la filosofía? Sí, con mucho gusto. Por favor. El programa de la filosofía intercultural, no empieza con esta tarea, pero considera que la tarea de desfilosofar la filosofía, es una condición importante, para un diálogo, diálogo de las diferentes culturas de la filosofía en la humanidad. Desfilosofar la filosofía quiere decir, primero, que la filosofía no es una asignatura. Desfilosofar la filosofía quiere decir, entonces, desdisciplinar, quiere decir, hay filosofía antes y después de la asignatura de filosofía. No hay filosofía solamente allí donde hay asignatura de filosofía, la filosofía. Segundo, desfilosofar, la filosofía quiere decir, el método filosófico, no es simplemente el método sancionado por la filosofía institucionalizada. Hay métodos filosóficos que no son métodos institucionalizados, o reconocidos por las instituciones que se arrogan la administración de la filosofía. Tercero, desfilosofar la filosofía quiere decir, pluralizar los contenidos filosóficos. Filosofía no se reduce a los contenidos reconocidos por los filósofos oficialmente, sino que vemos en un círculo vicioso. Filosofía es lo que dicen los filósofos, que es filosofía. Por eso, en cuarto lugar, desfilosofar la filosofía quiere decir, devolver la filosofía como un proceso cognitivo, antropológico, a las culturas de la humanidad. El lugar de la filosofía no es la filosofía, sino el asiento cultural de los pueblos. Desfilosofar la filosofía quiere decir interculturalizar la filosofía. Cerramos así. Y eso quiere decir reconocer que hay culturas de filosofía. Que quiere decir también un reconocimiento plurilingüístico. Las lenguas de la filosofía no son el griego, el latín, el alemán, el francés. Hay una pluralidad. ¿Por qué no puede ser el toho laval? O el guaraní. ¿Y usted qué tan permeable cree que han sido las comunidades filosóficas, académicas, a esa propuesta de apertura? ¿O sigue encontrando mucha resistencia, tanto en Europa como en América? Yo creo que la resistencia se debe a que hay miedo de que con un proyecto de interculturalizar la filosofía se pierda el prestigio y el reconocimiento que se tiene como disciplina. que se popularice la filosofía que no se la reconozca científicamente, pero eso supone que ese miedo está apoyado por una concepción hegemónica de lo que es la filosofía como ciencia. Entonces, el proyecto de la filosofía intercultural plantea también el cuestionamiento del concepto de ciencia. ¿Qué entendemos por ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? Y replantea eso para la filosofía concretamente. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta de tipo práctico y supongo que es bastante compleja, pero a ver si podríamos entender un poco lo de la interculturalidad. ¿Cómo operaría o cómo nos podría ayudar la interculturalidad en estos tiempos para poder hacer un acercamiento que me parece que todavía existe esa polarización ahí entre Oriente y Occidente, teniendo en cuenta, obviamente, la multiplicidad de lo que implica cada uno de estos dos extremos, por decirlo así? Yo, la contribución que puede hacer la interculturalidad, yo la veo en relativizar, por lo menos relativizar los mutuos prejuicios, los esquemas mentales. La interculturalidad contribuye al diálogo en la medida en que ayuda a flexibilizar y a relativizar la percepción y la imagen que tenemos del otro. En primer lugar, cuestionemos la imagen. ¿Qué imagen tenemos de Oriente? ¿Qué imagen tenemos de Occidente? Segundo, cuestionar la interpretación de las imágenes que tenemos. ¿Cómo hemos interpretado la imagen del otro? Entonces, tercero, interpretarnos a nosotros mismos, nuestra propia imagen. ¿Cómo nuestro autorretrato? Entonces, quiere decir, la interculturalidad contribuye al diálogo o a una aproximación entre Oriente y Occidente en la medida en que, dice, historiza, haz la historia. Recuerda, recuerda cómo tú has llegado a hacer lo que esta imagen dice que tú eres. Hacer, reconstruir tu propia memoria, ¿no? Y ver que en esa memoria hay más otra edad que propiedad. Usted, en la respuesta anterior, ya mencionó la teología de la liberación. Y como sabemos, pues, usted es una persona creyente que trabaja filosofía, pero también teología. ¿Dentro de su proyecto filosófico, intelectual, qué lugar ocupa ese compromiso de fe, ese trabajo en la teología? ¿O usted aparta nitidamente a las cosas y un asunto es cuando habla como creyente y teólogo y otro asunto es cuando habla como filósofo? Yo, honestamente, considero que es una esquizofrenia hacer esas distinciones. Yo creo que la frontera entre filosofía y teología es, en gran parte, una frontera artificial. Artificial que puede tener, yo no niego que pueda ser útil a nivel práctico, a nivel administrativo, a nivel de transmisión de saber, porque se necesitan expertos en teología, se necesitan profesores de filosofía para la escuela. Yo no niego que haya la importancia de tener esa especialidad de filosofía o esa especialidad de teología y de dar títulos en teología y de dar títulos en filosofía. Pero, a un nivel más profundo, considero que las preguntas que mueven a la filosofía y las preguntas que mueven a la teología son preguntas convergentes, que no admiten una separación disciplinar. Y que a lo que hay que ir es, y eso es también un planeamiento de la interculturalidad, a flexibilizar esas fronteras. Y hay que tener también conciencia de que la teología y la filosofía es una separación que muchas culturas de la humanidad no conocen. No conocen. Y aquí mismo en América Latina hay muchos pueblos originarios que no conocen. Ellos tienen su sabiduría y es una sabiduría integral, pero que no te la van a ir fragmentando. Esto es un aspecto filosófico, esto es un aspecto teológico, o esto es cosmológico, es una sabiduría fragmentaria. Pero también lo vemos en Grecia. También lo vemos en Grecia. Platón, ¿qué hizo Platón? ¿Quién era Platón? ¿Filósofo o teólogo? Estas son las dos cosas. Y el mismo Aristóteles era la reflexión teológica, es decir, pertenecía a la dinámica de búsqueda del logos, del logos filosófico. Entonces, parece que nosotros creemos que la filosofía es una cuestión simplemente de lógica y de argumentación, y no un acontecimiento que es integral en una búsqueda de sabiduría, de intensidad, y no de simples contenidos para andar resolviendo tal cosa y andar resolviendo otra cosa. Yo en ese sentido, volviendo a la pregunta, digo, yo no hago distinción, yo no puedo abstraer, abstraer y decir, ahora trabajo esto, yo creo que todo confluye, todo confluye porque si no, no llego a una visión más integral, más intensa de lo real. Entonces, la misma necesidad de tener una experiencia intensa de lo real me lleva a la convergencia de filosofía y teología. Y finalmente, profesor, para hablar de la realidad colombiana y lo que usted haya logrado percibir de la situación nuestra en estos últimos días, después de que no se impuso a partir del 2 de octubre. Usted sabe, los jóvenes en Colombia hemos llenado las plazas y hay una protesta creciente y sostenida, que es muy importante, y creo que lo que se busca ahí es que las élites tradicionales no nos arrebaten, no nos usurpen la paz. Pero hemos visto que se ha mantenido la dificultad de concretar el acuerdo con las FARC y las fuerzas políticas dominantes siguen en una tensión, en una disputa. Desde los movimientos sociales que se están levantando, ¿qué nos podría aconsejar usted para que estas protestas masivas y estas buenas intenciones que tiene la ciudadanía colombiana no se queden como gritos en el aire y tengamos una frustración mayor en las décadas que vienen? Yo consejos no puedo dar, consejos no puedo dar, no me atrevo tampoco. Pero desde una perspectiva filosófica, yo diría que es muy importante, en un contexto como este, porque he tenido otras experiencias en contextos parecidos, de larga historia de violencia y de guerra, en un contexto similar, creo que es muy importante saber que la paz no llega por pactos, que no es suficiente, es importante llegar a pactos, pero la paz llega por una pacificación de los corazones. Yo creo que hay que también saber desarrollar una pedagogía de la paz interior, una pedagogía de la paz interior. Tú no puedes estar en paz con tu vecino si tú mismo, en tu interior, no tienes paz. Entonces hay que reconquistar, y ese creo que es el gran desafío de un país que ha pasado con una experiencia de guerra, donde la gente en sí misma, en sí mismo, está en violencia. Hay rincón, hay víctimas. Hay miedo, hay víctimas, hay una memoria terriblemente de desconfianza, y todo eso lleva a una intranquilidad interior. Interior, con uno mismo no tienes paz. Yo creo que hay que ir a una pedagogía de la paz, una memoria que vaya buscando terapias de sanamiento de esas heridas, para que se vuelva a recobrar lo que ya Luis Vives, al principio del Renacimiento, llamaba la paz del corazón. No sé, Leito, si quieres agregar algo. Gracias por las palabras. Pues dijimos que finalmente, pero yo de todas formas quiero preguntarle, preguntarle, como para darle marco a esta respuesta tan interesante que usted acaba de dar, a propósito del contexto colombiano de este 2016, sobre esa dimensión política muy explícita de su propuesta de filosofía intercultural, esa propuesta de crítica a la globalización capitalista. Entiendo que usted en este momento está desarrollando proyectos sobre justicia, que supongo se enmarca en este contexto. ¿Podría hablar de esa dimensión política? Es un proyecto ético-político, porque la filosofía intercultural tiene una apuesta ética-política, donde concentramos el esfuerzo de la filosofía a buscar caminos de convivencia y de paz. Creo que es el gran desafío del siglo, que la humanidad pueda convivir en paz. Esa es la pedagogía que tratamos nosotros a través de este proyecto. Bueno, quiero agradecer especialmente al grupo de investigación de teorías políticas contemporáneas de Opoco, de la Universidad Nacional de Colombia, por permitirnos hacer estas entrevistas y circularlas en la red. Y, profesor, muchas gracias por la entrevista, por su tiempo. Y, bueno, esperamos tenerlo de nuevo en Colombia prontamente. Gracias, muchas gracias a ustedes.